La Unión Temporal Alianza Paz La Unión Temporal Alianza Paz El tema que nos compete el día de hoy es la salud ocupacional y seguridad industrial. Ahora se le conoce como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un aspecto muy importante para tener en cuenta es el de los contratistas. ¿Quiénes son los contratistas? Los contratistas son personas naturales o jurídicas que suscriben un contrato laboral con una empresa con el fin de desarrollar una actividad determinada en un tiempo determinado. Pero ¿qué sucede, señores? ¡Oh, muchísima atención! Estos contratistas deben acatar todas las normas, políticas o reglas que esa empresa emita, ya sea de manera verbal o escrita, en materia de salud ocupacional. Los contratistas tienen la libertad y la autonomía de trabajar y cumplir con la actividad encomendada bajo su propia responsabilidad. El contratista está en la obligación, señores, señores, por favor, pónganme mucha atención. Están en la obligación de tramitar y de generar los aportes a la seguridad social. Eso comprende tres partecitas muy importantes. Son aportes a salud, aportes a pensión y los aportes a los riesgos laborales. El contratista es el responsable de su propio cuidado. Se debe hacer autogestión. De esta manera, minimiza los riesgos y se expone menos a sufrir alguna lesión o algún accidente de trabajo. Para ello, Alianza Par ha diseñado una política y reglas generales en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Resulta que nuestra entidad, preocupada por la salud y el bienestar de cada uno de sus trabajadores o contratistas, diseñó unas políticas muy especiales para que las tengamos en cuenta y las apliquemos al momento de ejecutar nuestras actividades. ¿Qué dice la primera política? La primera política manifiesta que debemos trabajar en armonía, no solamente con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros jefes o con las personas que están a nuestro cargo. También debemos trabajar en armonía con el medio ambiente y con las personas o la comunidad que se encuentran dentro del área en el cual vamos a ejecutar nuestro trabajo. La segunda política manifiesta o nos dice que Alianza Par debe proveer y dotar de las herramientas necesarias y de las instalaciones físicas adecuadas y seguras para que cada uno de nosotros podamos efectuar nuestras labores o actividades de una manera segura. La tercera política está encaminada a cumplir con cada una de las reglamentaciones, políticas o reglas que el gobierno nacional emite en materia de salud ocupacional. Alianza Par, en pro de fortalecer la parte de la seguridad y la salud ocupacional, ha diseñado unos subprogramas en materia de seguridad e higiene industrial. Esos subprogramas van encaminados a capacitación en diferentes temas, como ergonomía, como manejo de cargas, como riesgos locativos, con el fin de entregarlos y darnos a conocer a cada uno de sus trabajadores. ¿De qué manera? Pues estamos diseñando la manera más adecuada y pedagógica para hacer llegar la información a cada uno de ustedes y que la apliquemos en nuestro lugar de trabajo. Otro subprograma es el de la medicina preventiva y del trabajo. Es la vinculación a una administradora de riesgos laborales. Todo contratista está en la obligación de afiliarse, y ya lo había dicho anteriormente, estamos en la obligación de afiliarnos a una administradora de riesgos laborales. Para el caso en particular, la ARL escogida es positiva. Como tercer pedido y tercer subprograma de medicina está el reporte de accidentes laborales. Y aquí yo quiero hacer muchísimo énfasis. Todos nosotros estamos en la obligación y en el deber de reportar cualquier accidente de trabajo o lesión, señores, por más mínima que sea, así sea un pinchazo, un rasguño, por favor, reportémoslo, porque resulta que ese pinchazo o ese rasguño en un futuro nos puede representar un problema muchísimo más grande. Entonces, por favor, reportémoslo a nuestro jefe inmediato. Más adelante vamos a hacer muchísimo énfasis de qué manera vamos a reportar estos accidentes. A cada uno de nosotros nos llega una responsabilidad que la entidad nos asigna. Entonces, para el caso de nosotros, que estamos a cargo de la parte administrativa y operativa, tenemos la responsabilidad como equipo de seguridad y salud en el trabajo. En nosotros recae la responsabilidad de suministrar el apoyo y soporte técnico para fortalecer la parte de salud ocupacional y seguridad industrial. Es decir, debemos unificar esfuerzo a fin de evitar, de minimizar que cada uno de ustedes, inclusive nosotros, suframos algún tipo de lesión o accidente de trabajo. El contratista, el contratista es la persona de generar un autocuidado. Para ello recibe capacitaciones, actividades y, asimismo, con sus compañeros o colegas, debemos fomentar ese autocuidado. Una de las políticas a la cual hace referencia Alianza Parra es la política de alcohol y drogas. Ustedes bien lo saben, y eso no es nuevo. No solamente en esta entidad, en todas las empresas se deben fomentar esas políticas de alcohol y drogas. Entonces, está rotundamente prohibido consumir sustancias psicoactivas o alcohol al ingresar o durante el desarrollo de las labores encomendadas. Entonces, por favor, muchísimo cuidado, señores. Cualquier violación a esta norma será, vamos a decirlo de una manera que no suene como tan amenazadora, pero será motivo, determinación del contrato laboral. Así es que como yo soy una persona muy responsable conmigo mismo, porque tengo responsabilidad con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi mamá, con mi compañero, como me quieran llamar, por favor, y queremos conservar nuestro trabajo, Entonces, por favor, evitemos muchísimo el consumo de alcohol y drogas psicoactivas. Ahora bien, vamos a entrar en unos conceptos muy básicos que vamos a tener en cuenta. El primer concepto es el de accidente. ¿Qué es un accidente? Muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, un accidente es todo suceso repentino y que no es deseado, ¿no? Porque uno no desea tener un accidente al salir de su casa, al momento de llegar a trabajar, cuando está compartiendo con sus hijos en el parque, no desea. Eso es lo que menos una persona desea para sí mismo y para su familia. Entonces, decimos que es un acontecimiento no deseado que produce algunos daños, ya sea a las personas, a la propiedad o al medio ambiente. Hay accidentes graves que dejan secuelas, como por ejemplo, el cogestor social, bueno, y les voy a tomar el ejemplo de cogestor social. Se sube el cogestor social, tomó la motocicleta para ir a la vereda y resulta que en un mal momento se cayó y causó un accidente y tuvo una fractura. Esos son accidentes con secuelas graves. Hay accidentes también con daños materiales, ¿y cuáles son? Son aquellos que le producen daño o causan daños a la propiedad o al medio ambiente y hay pérdida de procesos. Como cuáles tenemos un ejemplo muy claro y que ahora, bueno, últimamente no ha ocurrido y es lo que causa la guerrilla cuando destruyen los oleoductos. Entonces, ese crudo, ese petróleo o bueno, o ese combustible va a los ríos, ¿sí? Y contamina el medio ambiente, causando muchísimas pérdidas, tanto ecológicas, inclusive humanas y materiales. Los casi accidentes, ¿cuáles son esos casi accidentes o qué son esos casi accidentes? Los casi accidentes son acontecimientos no deseados que en algún momento pudieron ser accidentes, o sea, en algún momento nos pudieron causar daño, ya sea físico, a la propiedad o al medio ambiente. Música Buenos días, Margarita. Buenos días, ingeniero. ¿Ya vio una nueva cifra? ¿Esta es la nueva cifra? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos. ¿Dos millones de horas sin accidentes? ¡Ah, caray! Algo debemos estar haciendo muy bien. Si usted cree en ese aviso, usted cree que han pasado dos millones de horas sin accidentes. Pero está equivocado, muy equivocado. Han pasado dos millones de horas sin lesiones, no sin accidentes. ¿Lección, accidente? Es la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Equivocado de nuevo. Hubo cientos, tal vez miles de accidentes, pero al no haber lesionados, estos no se reportaron. Y las condiciones inseguras que condujeron a estos accidentes probablemente aún existan. Veamos qué hay detrás de este aviso y veremos qué está pasando realmente aquí. Las personas llegaban al trabajo desde temprano. Y desde temprano en la mañana, los accidentes comenzaban. Vaya manera de empezar el día. Casi me caigo. Incluso los gerentes deben tener cuidado. Hola, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Si no hay lesión, no hay accidente. Que te hagan un buen buen día. El trabajo recién comienza, cuando Samuel pierde su herramienta y ésta cae desde el andamio. ¡Cuidado! Tal vez otra persona no hubiera sido tan razonable. Aún es temprano cuando Sara trata de trabajar y hablar por teléfono al mismo tiempo. ¡Cuidado! Esta vez, solo es agua salada. La muestra pasada fue ácido. Hoy es un día de suerte para Sara. Y luego vimos la camioneta que casi escapa. Y la carretilla que encontró, un obstáculo. Un casco duro salva la cabeza de Henry, al menos por ahora. Un líquido inflamable casi encuentra una llama. Por poco y no la cuenta. ¡Hey! Fíjate, se me está cayendo del filtro combustible. ¿Cómo se hubiera sentido un café caliente en las piernas de Lucía? Marco solo estará un minuto ahí. No hay necesidad de ponerle seguro a la puerta. Mira. Grupo a Daniel. No hay necesidad de seguro a la puerta. Aquí hay otro accidente esperando suceder. Otros esfuerzos así como este y Daniela tendrá que operarse la espalda. Hugo y Gerardo tuvieron suerte, junto con las demás casi víctimas de hoy de accidentes sin lesión. Todos estos incidentes fueron un accidente claro y simple, pero al no haber heridos, el mensaje de seguridad fue ignorado. Supongamos que una varilla de metal ha quedado sobresaliendo de una entrada. Esto es una condición insegura. Si el trabajador, uno de estos distraídos, se acerca a la entrada. Esto es un acto inseguro, combinado con condiciones inseguras y ahí tenemos la perfecta receta para un accidente. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que un operador de montacargas tiene el hábito de tomar la curva con excesiva velocidad. Este es un acto inseguro. Si esto sucede cuando otra persona camina cerca del acto de inseguridad, será verdaderamente un accidente. Puede resultar en no lesión, lesión menor tal como un golpe, o una lesión mayor tal como una pierna rota o daños a la propiedad y el equipo. En cualquier caso, esto es un accidente, a no ser que su causa, el conductor inseguro, sea corregida. Sucederá de nuevo eventualmente con resultados serios. Ya que no podemos predecir cuáles accidentes causarán lesiones serias y cuáles no, nuestra meta es eliminar los accidentes totalmente. Una teoría de cómo los accidentes se relacionan a lesiones fue inicialmente ilustrado por Henrichs. Él estudió 330 accidentes similares. De los 330 accidentes, él encontró que 300 no resultaron en lesión alguna. Además, vio que en 29 de los accidentes resultaron en lesiones menores, raspaduras, golpes y contusiones. Y solo uno de los 330 accidentes causó lesión seria o fatal. Las buenas noticias acerca del triángulo de Henrichs es que las posibilidades de ser seriamente lesionado o morir en un accidente en un lugar de trabajo es uno en 330. La mala noticia es que cada uno de los 330 accidentes tiene una causa similar. Y para poder eliminar la posibilidad de que ocurra un serio accidente, hay que eliminar la posibilidad de que los 330 accidentes sucedan. Cada accidente sin lesiones son un aviso de que un accidente con lesiones sí es posible. De hecho, la diferencia entre un accidente sin lesiones y una fatalidad son solo cuestión de suerte. La causa de los dos accidentes son las mismas. Veamos el lado positivo de los accidentes sin lesiones. Estos nos dan un aviso gratuito. Nos dan un vistazo de lo que podrá ocurrir si no actuamos ahora. Aprovechar el aviso gratuito de las lesiones sin accidentes involucra tres pasos. Reportar el accidente, investigar las causas y eliminar las causas. Estudiemos estos pasos. Reportar un accidente primero significa darse cuenta que ha sucedido. Es una buena idea para parar un momento cada día y recordar los incidentes. Pregúntese cuáles avisos gratuitos recibe el día de hoy. Su experiencia puede ser la alerta para un compañero en peligro o similar. Además, puede recalcar sus observaciones en una reunión de seguridad. Pero cuando sucede un accidente, no espere a una reunión de observaciones para reportarlo. Entonces, un accidente sin lesiones puede producir resultados más serios. Trate de practicar, reportar y recordar accidentes. Ese es el primer paso hacia disminuir accidentes. El próximo paso es averiguar qué pudo causar el accidente. De acuerdo a las estadísticas, muy pocos, tal vez el 2% de los accidentes son verdaderamente imprevenibles. Lo que a veces llamamos actos de Dios. Muchas más, tal vez el 10% son causadas por condiciones inseguras como superficies calientes o peligros al viajar. Pero las causas más frecuentes de los accidentes son los actos inseguros de las personas en el trabajo. Lo mejor que puede hacer es examinar cómo las personas contribuyen a la causa del accidente. Personas como el técnico de laboratorio inatento o el conductor descuidado. Luego busque la presencia de las condiciones inseguras como la varilla o el hueco en el pavimento. En muchos casos, una combinación de varios actos inseguros y condiciones inseguras estarán involucrados. Una vez que se sabe la causa del accidente, el último paso es eliminar la causa en el lugar de trabajo. Remover las condiciones inseguras es una manera de tomar acción contra accidentes. Esta es una parte importante en el trabajo. Pero el verdadero reto es remover los actos inseguros de la gente. Puede significar un cambio en su propio comportamiento, la manera en que usted hace su trabajo. ¿Ha estado haciendo su trabajo con prácticas inseguras por años? Si es así, ¿qué clase de garantía tiene usted que la suerte en su trabajo dure un minuto más? Para eliminar la naturaleza de los variados accidentes en el trabajo, vamos a llenar este frasco con 330 pastillas. 300 de ellas son pastillas de azúcar, tal como los accidentes que no causan lesión o daño. 29 de las pastillas contienen un fuerte laxante, como los accidentes que causan lesiones leves o daños. Y una pastilla que luce como todas las demás contiene arsénico. Ignorar los accidentes sin lesión es como pasar este frasco todos los días en el trabajo. Las posibilidades son de que usted tomará las pastillas de azúcar y estará bien. Pero se sigue pasando el frasco tarde o temprano. Uno tomará una con laxante y eventualmente alguien tomará la del arsénico. El sentido común dicta que la única manera de prevenir un desastre es parar de pasar el frasco. Ahora veamos que aprendimos tras el letrero de seguridad. La cosa más importante es esta. No hay tal como un accidente menor. El mismo accidente que no causó lesiones hoy puede tomar la vida de alguien mañana. Si fallamos en eliminar la causa del accidente sin lesión, entonces fallamos en remover la causa del accidente que resultará en lesión. Accidentes sin lesiones son avisos gratuitos. La oportunidad para evitar algo peor. Ahora usted tendrá la oportunidad de aplicar estas ideas antes de que finalice el día. Empiece desde ahora recordando el último accidente sin lesión. Determine las causas y tome acción para eliminarlas y corregirlas. Revise a fondo su lugar de trabajo. ¿Cuántas condiciones inseguras han pasado inadvertidas? ¿Cuántos accidentes sin lesión son ignorados? ¿Y cuántas excusas como esta escuchará antes de que se le acabe la buena suerte? ¿Se me olvidó? ¿No lo vi? ¿No es mi culpa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vienen los accidentes de trabajo. Son aquellos sucesos repentinos, no deseados, que se producen durante la ejecución de cada una de nuestras actividades. Por ejemplo, el señor coordinador zonal va a hacer verificación de sus coordinadores locales o los cogestores sociales. Entonces, él resulta que va hacia la vereda, llegando a la casa a hacer verificación de la actividad del cogestor social, y muy mal, le salió un perro, le mordió la pierna. Eso se llama un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque fue un suceso que tuvo durante la ejecución de sus actividades. Eso es un ejemplo muy claro de accidente de trabajo. Existen accidentes de trabajo con alto potencial de gravedad. ¿Y cuáles son? Los que causan secuelas al organismo, como fracturas, amputaciones, y que inclusive nos pueden llevar a la muerte. Pero, ¿por qué suceden estos accidentes? Ya sea normal o accidente de trabajo, suceden por unos actos inseguros. ¿Qué son esos actos inseguros? Un acto inseguros obedece a los factores humanos. Es decir, cuando la persona o el trabajador desconoce, o porque está distraído, o porque está muy confiado, o en exceso, desafía muchísimo la naturaleza, y origina un accidente de trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Va el profesor, va hacia la escuela, y él sabe que el puente de madera está sujeto a caerse en cualquier momento. Pero a él no le importa. ¿Visto? Él, con muchísimo cuidado, va a pasar. Él sabe. Eso es un acto inseguro. Dice, ah, aquí no me va a pasar nada. Ya llevo tres meses y este puente no se ha caído. Pero resulta que ese día el hombre estaba, pues, de malas, subió, iba a pasar el puente y ¡pum!, se cayó. Sufrió un accidente. Esos son los llamados actos inseguros. ¿Y qué son las condiciones inseguras? Les voy a poner un claro ejemplo. Pero una condición insegura es cuando un cogestor social reúne en un salón comunal a un grupo de la comunidad, a unas madres comunitarias, para darles una capacitación o una charla. Y resulta que el techo de ese salón está por caerse. Está con moho, lleno de humedad, bueno, en fin, muchísimas condiciones. No hay luz, le entra la lluvia. Esos son condiciones inseguras. ¿Y qué se debe hacer eso? Quiero minimizarlas o hacer la gestión para evitar o subsanar esas condiciones inseguras. Quiero invitar, y yo sé que me van a escuchar los señores coordinadores zonales y los coordinadores locales, a que le dediquemos diez minuticos diarios a esta parte de salud ocupacional y seguridad industrial. De qué manera, y claro que sí, eso está a mi cargo y lo voy a hacer. Complacidamente lo voy a hacer y voy a entregar el material respectivo. Y es que le dediquemos diez minutos a unas charlas, a unos diálogos diarios de seguridad, en el cual vamos a reunir a nuestra gente, a las personas que están a nuestro cargo, y vamos a tocar un tema que tenga que ver con salud ocupacional y seguridad industrial. Cualquier tema, economía, manejo de cargas, en fin, son muchísimos temas. Riesgos biológicos, riesgos físicos. Bueno. En él vamos a analizar si se ha presentado algún tipo de incidente o accidente y cuáles son esas posibles acciones que podemos hacer para contrarrestar ese riesgo o esos accidentes. Anteriormente lo había dicho que nosotros, todos los contratistas, estamos expuestos a sufrir algún tipo de accidente de trabajo. Pero ¿qué debemos hacer en caso de accidente de trabajo? Existen básicamente cuatro pasos. El primero es brindar al trabajador accidentado los primeros auxilios necesarios, los cuales deben ser de una manera oportuna. Ojo, para eso vamos a recibir entrenamiento en primeros auxilios. Pero hay personas que, pues eso como que les causa pavor, ven sangre, uy, Dios mío, eso es un problema, se desesperan, no quieren ver, se desmayan al momento de ver sangre, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capacitar a las personas y aquellas personas que tengan la capacidad y la idoneidad de prestar los primeros auxilios, lo vamos a hacer. Segundo, el trabajador accidentado debe ser remitido a un centro asistencial, al centro asistencial más cercano, como a un centro médico, ya sea hospital, clínica, puesto de salud. Y le debemos reportar el accidente a la ARL a la cual estamos afiliados. En este caso es positiva. Aunque quiero aclarar algo, tenemos dos personas dentro del grupo de cogestores sociales que están vinculados con otra ARL y obedece a que ya vienen con un tratamiento o algún suceso que tuvieron durante sus acciones laborales. ¿A dónde vamos a llamar? Hay una línea gratuita que es el 01-8111-170, desde cualquier parte del país, o al 330-70-00. Allí vamos a llamar y vamos a reportar el accidente. ¿Qué vamos a decir? ¿Quién lo sufrió? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿De qué manera? Así mismo vamos a llamar al jefe de talento humano y selección de personal, que en este caso soy yo, al 321-312-5668. Y le vamos a manifestar que sufrimos un accidente o un compañero o colega sufrió un accidente de trabajo. Y, en consecuencia, vamos a ejecutar actividades para agilizar ese proceso de atención. Es decir, este profesional se encarga de toda la gestión de papelería, de llamar al centro médico, de la ayuda, de cómo transportar a esta persona accidentada. Toda la parte logística. Y, como cuarto, a través de la línea positiva, el trabajador será direccionado a un centro asistencial más cercano. ¿Qué significa eso? Que en caso tal de que estemos en un lugar donde desconocemos qué lugares o qué centros médicos o puestos de salud hay cercanos, al llamar a la línea positiva al 018-111-170. Allí nos van a dar las indicaciones pertinentes y nos van a decir, ¡eh, sí, ¿dónde está usted ubicado? Ah, bueno, está en la parte, mire, por favor, asista a este centro médico. Ese es más cercano. Allí le van a brindar toda la atención oportuna. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no se les olvide estos cuatro pasos en caso de accidente. No solamente estamos expuestos a accidente, para nosotros o para nuestros compañeros. Puede surgir algún tipo de emergencia para la comunidad, para nuestros familiares, en fin, para las personas con las cuales estamos involucrados, tanto a nivel laboral, profesional o personal. Bueno, dentro de este video aparecen unas diapositivas en el cual señalamos los números de emergencia con los cuales ustedes se pueden comunicar. ¿Listo? Dependiendo de la emergencia, ahí aparece el número que requerimos, ya sea la CIGI, la policía, la Cruz Roja, los bomberos. Y dependiendo del lugar donde estemos. Señores, muchísimas gracias. En verdad, la participación de ustedes es muy importante. Y recordemos, Alianza Paz se preocupa muchísimo por sus contratistas y esperamos que esta charla sea útil para el desarrollo no solamente de sus actividades laborales, sino personales. Mil bendiciones y muchísimas gracias.